partida tío estás en partida y ni me he enterado no pasa nada y guana ahí tenemos doble yumi si esto es yumi más oro vende vende todo vende todo uche yumi es esto manute podemos hacer si zoom es el malo que ahora no será un buen será un buen del mirar si quieres jugar yumi o quieres jugar ya y bueno me estás jodiendo adiós como yo me jugamos ya no te dejo fácil y guana me estás jodiendo vende la gente sepa que va a ser yumi si me disfruten que la nevea de ahora es mejor que la de los 90 perturba cualquiera haya disfrutis disfrutis de nba o que manute si tuvimos un pequeño debate hostia un rifi rafa con el balón no 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 al revés opinábamos igual creo que la gente no tiene ni puta idea de baloncesto no no tenemos creo que nos ganen hombre pues claro ojalá si te lo digo oh qué bonito tío qué bonita derrota esto esto es un top 1 este es un punto de trumanos años en una partida de antes tío pues porque el gato existe sinceramente donde posicionas ahí a zoya sol acá a ver te tenías que fijar en su mesa y en el último momento ver dónde se posicionaba y impulsionar en esquinas horas y yo lo que hubiera hecho es poner una en cada lado así y nos fijamos si hay otra persona cuando zoe por pinguearle ese tío va a forzar la tiene mascot además que ha escoteado y me ha visto con el doble gato y se la suda estoy por forzárselo vamos a ver la siguiente vamos a ver la siguiente porque nos podemos poner la siguiente tienda porque nos podemos forzar perfectamente un puto ya desde desde aquí es que a ver hay dos jacks por lo menos ya eh sí hombre podemos jugar cualquier cosa realmente yo cogería una lágrima ahora jugaría p haces 20 no si a ti hacemos siempre 20 estación el porro pero vivo no en serio tú no sumes la droga estupepaciente el porro la gente vaya en comentarios hace 10 este tema inicio de ver que si la consume tío no tanto como es nudie pero está todo el día que es otro nivel el poco aquí me están jodiendo y todo eso hay que chotear para ver cuántos desplegues hay aquí no hay desplegues y yo y que se va a forzar la imis la pena bueno bueno los dos pero es ya esta gente tío están mal de la cabeza o qué coño les pasa tío a este le acaban de dar dos yummies ahora mismo no las tenía antes en la ronda anterior y dice pues me ha jugado una yo me no me he mirado ni el lobby jugamos otra cosa si no pasa nada somos mejor jugar ya hay que jugar ya saber a ver no hay que jugar jacks jugar otra cosa si haces open puedes jugar ya puedes jugar ya puedes jugar ya puedes jugar ya cuánta gente jugando a mí me pinta me pinta una zoe pero la lágrima se la voy a quitar a estos cerdos eso es lo primero dame la lágrima a mi lado hostia y le sale a él me cago en mi vida cojo el arco no la lágrima la lágrima sí la lágrima me la va a quitar él me saca el arco así y caixa bueno sí que esa también podemos jugárnosla por supuesto aquí no no puedes hacer todo puedes hacer yo vendía todo y ya está y hacía 40 no no vas a matar nada o te puedo hacer open el otro y yo y jugarte estoy bien da igual que además no hacen open tíos que son bien malos los cabrones bien malos sí pero no pasa nada a largo plazo se quedarán en diamante sácame el dedo tú sácame el dedo tú no le matamos nada no no son cuatro fichas de puta madre las personas forzando yo me tienes salida de yumi madre mía tío no pasa nada no pasa nada a ver ya está si da igual luego les pingueamos no hemos visto mucho jazz player quitado de manute ya ya no pasa nada eso es y mete a ver el el jelly king ese que cojones hace forzarse una yumi con preparation el de 5 no 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 se la va a forzar claro si se la va a forzar ojalá ahí le puedes meter una la no la metas no metas a ni tal vez se podía meter la ni no miss fortune a de yo no sé qué hago en este vídeo de verdad soy malísimo bueno es muy bueno es muy bueno pene 64 de vida por si nos por si nos dan una lágrima si no nos dan una lágrima y no podemos jugar aquí subimos de nivel manute esto es que en la siguiente ronda tenemos que saber lo que vamos a jugar en función de ítems y tal no yo no tengo prisa estoy bien el aumento si le tiene prisa que pasa será bien como va pues muy bien tío gracias por preguntar hoy me he hecho unos resultados de agüita fíjate 3 1 3 7 3 1 3 1 los resultados muy muy buenos esto es Anionica y Juarzo eh con todas las lágrimas que tengo yo lo haría Ionica ZZ Ginson Morelos Sanguinaria Ginson Morelos es Jax eh a ver yo desde Jax o Kaisa Kaisa me vuelve el loco eh cuidado pues mete Kaisa por Lutz para que tengas probabilidad de de pillar quita Lutz quita Lutz quita Lutz quita harías ítems aquí no bueno a ver si tienes dos arcos tienes que jugar o Kaisa o o Jax eso la guinso la vamos a tener siempre eso es lo que aquí no sé si hacía es todo lo demás no si el es el Spark el Morelos y todo eso eh no vamos a esperar vamos a esperar una ronda vamos a perder una más tenemos mucha vida tenemos mucha vida sí tenemos mucha vida este va a buscar la win nos parece bien pero oye me gustaría jugarme una Kaisa hace mucho que no me juego una Kaisa la hice como un mejor juego esto puede ser parte de Kaisa perfectamente tienes Guinso tienes medio giant slayer tienes un Spark y una media war mode tenemos mucha vida y tenemos progresión ¿le voy a ganar? bueno si le ganamos esto es maravilloso dios tío como esta Kaisa de verdad Flava Dave ¿no? era Jule el Lotus espérate si Jule el Lotus 3 es buena tío Jule el Lotus jugamos tres Recon jugamos tres Recon sí mira mira vale vamos a hacer bien las cosas voy a rolear un poquito ¿vale? ah no erais al 7 con esta copa no 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 roleamos un poquito Eto y paramos o sea Eto y paramos ya Eto por sí y Eto por Ashe a lo mejor Eto por Ashe eso es eso es y yo creo que con esta front line vamos Loro metemos a Spartanani podemos estar estables así Manute tío es Spartanani yo creo a ver yo no nos ganan ¿no? y simplemente esperamos dos rondas y roleamos después sí sí aquí tomo mis dudas igualmente o sea pero sí sí es la 3-5 subir al 7 ahí vale esto no lo había visto yo en mis cauteos creo que da igual ¿eh? creo que lo jugamos igual sí sí no lo podemos no podemos no jugarlo tenemos Jule el Lotus que es brutal en esta combo tenemos Eto ya hiteado él también tiene Eto él va mejor tiene mejor proyección pero da igual le pinchamos el Horto y también tiene Jule el Lotus Alistar tiene ese mejor que eso indudablemente no pero estamos bien ¿eh? ahora subo metemos el Ramus al 2 que nos van a dar y bailamos un poquito oye Iguana ¿cuándo vas a venir a mi putísima casa? o sea este mes estoy de portada tío este mes estoy de portadita tío pues vente a hacer la portada aquí de portada ¿tienes mejor PC? no o sea tú sabes no eres mi PC cabrón o dices de tu PC claro tu PC sí tu PC es mucho mejor en realidad usas mi equipo tío claro que sí yo por las mañanas nunca hago stream ya lo sabes igual que estoy en tu chat hablando como ahora estamos hablando los dos ¿sabes? ya te sigo tío no se hayan enfrentado al gilipollas ese yo creo que los venderás este tío aquí si ganamos tiene doble thrill y sanguinaria este tío es tonto ya antes de ir o Warmo ¿estatic? no 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 es Warmo o Trapa de Fuego Solar también es buena sí Trapa de Fuego Solar de 4 es buena y ya antes de ir es God en este lobby ni la no se te olvide joder un upgrade por favor joder bueno otras no esto no se no se otra vez otra cosa buen Rammus ahí la verdad muy bueno muy bueno el Rammus poquita cosa tío muy poquita cosa eso sí vaya puta paliza le hemos metido a este la verdad es que sí mira 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 ven a verlo ven a verlo no viene no viene si no jugamos esto Manu de que cojones jugamos solo podemos jugar esto mira 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 aquí viene su burst pues está a punto de quitar la Yumi en 3 le vamos a echar le vamos a denegar la Yumi por este gato no le van a salir las cosas tú crees que este nos pincha no no debería porque Rammus tira muy buena ulti no ha hiteado ni en el main tanque ni en el main carry pero estamos chill ahora sí es que Nila también vaya a ficha y está el 1 esta compo es muy bonita sí pero en la fase 6 o sea fase 5 y medio palma que flipas si no tienes tries si no tienes tries al 3 si yo el otro día jugué tries al 3 y me fui top 5 igualmente lo del tfc sin dar las fichas que necesitas es de risa a ver a veces pasa pilla talilla por si acaso manutes y también la podemos jugar si nos dan talilla al 2 por encima de tries al 2 jugamos talilla es la misma jugamos la misma combo si tenemos las mismas talillas que las mismas tries tío y talilla es el mejor personaje del juego tenemos muy buenos aumentos son aumentos increíbles si nos dan ahora el aumento de joder tío de verdad es que me cago en la puta tío ahora irá rapid fire no roleamos y vamos a ver lo que hacemos si si hay que rolear hasta tries a 2 eso no 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 me dejas joderle vale hago rapid fire o no es es esta tir giant slayer tío aunque sea malo porque tengas spark es malísimo pero bueno ya ya pero le da un pelitín de velocidad de ataque que o sea aquí el solo el solo el solo el solo el solo que puedes llevar si no tienes spark claro pero es lo único que nos da ahora mismo un minigus nuestra frontlane es una barbaridad si tengo caixa al 2 voy volando sabes aquí el mayor high roll manute es que te den eco de aumento porque es eco 2 pero es el mayor o sea es el mayor high roll ¿caixa de lista? hostia tío que puta mierda puedo rolearlo pero caixa de lista es buena hombre no es mala caixa de lista no es nada mala caixa de lista y metemos 4 listas por Annie tal vez voy a rolear creo yo también rolearía creo hay role en caixa es muy pocas probabilidades si es tier es el ancient y ya está una putada pero es lo que hay rolea primero vale vale para mete mete el este a ver si tenemos que cambiar la rompa o algo ¿qué meto? ¿el qué? los tomos los tomos los tomos star guardians si en Annie mismo ahora mismo y prancer es buena están bien podemos fijar 5 star guardians si tenemos que hacerlo no o eso o quitar anil al 2 pero es que eso creo que es malo o sea tener un anil al 2 es una locura de ficha no 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 tenemos un mesón en el fondo si sacamos la kaisa si sale hombre kaisa 2 bain y 2 por favor yumi 2 por ramus si porque te da doble te da 5 star guardians y te da te lo da todo bueno es top 8 tal vez eso es a ver si esta partida no es un top 8 esta partida no es un top 8 hay un tío muerto el tío me ha dicho discúlpate con él tío es que te ha pasado tío te has llamado tonto yo también lo hago en realidad en mis streams a veces se me va la olla muchísimo pero no ha sido falta de respeto ha sido en plan tío te estás haciendo no sé si estaba jugando pero pero estaba jugando una barbaridad tío manute si nos dan un giant slayer es un top 1 te lo prometo cabrón si bonnie no me la quita él quiere el urgot giant slayer nice pues me ha ido yo aquí suelo rodear por vainidos porque no 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 rodeamos no rodeamos por nada cabrón o sea aquí si conseguimos subir estamos de una forma magnífica agiteado el gato tío intenta posicionar la talilla en el lado contrario del puto ese y ya está la talilla dice a todo el mundo le gustaría eliminar a Flava Dave tío luego de dejar relear una partida muy bestia me salieron Samira el 3 justo después de enfrentarlo y ganarlo empecé a gritarle a gritarme gente en medio de irme tercero en vez de irme quinto sexto jesúsito de mi corazón jesúsito de mi corazón desde que ganaste en el torneito de Gamergy tío eres un auténtico highroller por qué le dices talidad a Kaisa tío porque soy dislexico tío lo siento lo siento I'm so sorry hay que subir y meter retron obligatoriamente ¿crees que Flava Dave se va a hacer un top 1? tienes 6 más crots espátula más crot más crot que puto highroller el puto Flava Dave tío te lo va a cambiar estoy seguro eh Manute porque además solo te está viendo a ti necesito ganar a Flava Dave y este pavo con 2 millones de vida que a highroller a Kaisa al 2 tío la compu de Kaisa es muy parecida a la de Yards tío que si highrolleas la de Yardsa al 2 en el level 6 que gana siempre mi mesa es mucho mejor que la suya a ver también hemos highrolleado un Prancer y un Star Guardian ¿sabes? que no sé qué mejor hay qué cosa mejor hay de eso como le quiero sacar el dedito a Flava Dave cuando se muera muere aquí le ganan no 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 le ganan no sí sí pero no se muere o sea no muere pero le ganan eso es maravilloso eso es la polla sí sí a ver qué podemos meter Manute de últimas un ricón porque más gordito nos está sacando emotes que me apetece cogerle y darle un beso tío siendo un beso algo agresivo un beso agresivo tío no lo sé a ver dónde sacar Benetre Riven3 en la 4 increíble y no podéis sacar Jax2 este an me representas hermano Warmon ay qué homo sabes jugarle a Ekko a Ekito uy es real además este queja de roleres queja de roleres Manute tío Manute debería estar jugando en mi cuenta subiendo el beso un cabrón Arnaldo crees que voy ahora mismo a eliminar a Flava Dave me encantaría me encantaría pero le tienes el clave el posicionamiento es por cierto Yumi nos sobra Annie tío lo cambia joder no me dejan no me dejan echarle a mí estamos muy mal posicionados cabrón que va mira sece se está muriendo toma 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 es que esta compo es una barbaridad toma esta compo si hiteas frontline es una locura estaba hablando con la comunidad jajajaja comunícame esta Manute tío así te lo voy a decir 9 de winning con esta mesa rositas con esta mesa si es que tenemos o sea es que Kaisa es frontline pura este es el top 1 porque va a tranjear el puto huevo vamos a ver si podemos penetrarle ojalá tiene AP crítico Nani es una persona maravillosa maravillosa tiene 8 8 8 Spesslinger ese daño tiene pinta de 8 Spesslinger ese año tiene pinta de que me acaba de reventar el orto son 8 Spesslinger Manute si 1, 2, 3, 4, 1, 6, 7, 8 Spesslingers si orto orto Spesslinger si y te enfrentas el que acaba de tranjear el huevo efectivamente Manute así eres tú vale que ha canjeado que ha canjeado doble ítem de orn más oro triple ítem de orn perdón triple ítem de orn a este tío le paso toda la mesa yo ahora Armando toda la totalidad si si la totalidad la totalidad la totalidad si es algo guapo lo siento la totalidad mira mira la totalidad Manute mira mira toda la mesa puedes pensar en por quién podemos sustituir a Ani y a Alistar por favor Alistar por nadie pero Ani hay que cambiarla por algo tío 100% seguro por Leona qué mierda es el huevo tío no a ver el huevo es exactamente o sea qué mierda tío puedes meter esa Ani esa Ani o sea esa Ani digo esa Sindre es buena perdón esa Ani tío me dice esa Ani la vendo sí sí hay que venderla porque es demasiado buena en front sí sí hay que venderla si vas a rolear ahora después no sé si no llegamos al 8 tío la pregunta es si llegamos al 8 que no te pide la Sejuani vale y ya está Manute haz lo que sea pero que no te pide la Sejuani aquí la play es meterle el eco en front de la Sejuani sabes pero bueno no pasa nada Manute ya lo sé lo sé pero prefería ultimar el posi de Kaisa también está bien me ha gustado ay que pena tío la Leona la Leona es a Jai Rolea igualmente le gano le ganamos igualmente Manute qué fuerte vamos tío esta compo tíos esta compo como una frontlane es free el ahora esta compo sin frontlane da igual que tengas Kaisa al 3 y Jesucristo al 3 ya ¿puedo? sí o sea sí puedes por poder puedes claro ¿un de los gatos? sí enfrento a Jesucristo otra vez a ver pensemos qué cosas pueden ir mejor a ver si llegamos al 9 es cambiar la compo ¿no? y ya está meter a Felios y todo esto pero tenemos tanta economía yo creo que esta partida es un top 1 a no ser que bueno no sé o sea yo es que no me iría al 9 yo aquí rolearía por la Kaisa pero si este tío tiene 6-3 hasta a Bron y tiene un anillo es verdad ¿me va a ganar? no creo ¿no? esto es malísimo Iwana se nos complica la partida puede ser top 3 es rolldown por Kaisa ahora mismo que tiene solo 7 Iwana hazme caso para 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 déjame Reigny no Reigny es malo bro déjame sacar la Kaisa Iwana tío no grites realmente puede salir perfectamente y también yo hace mucho pero que puede salir él a la play pero bueno me has hecho parar ZZ Diclow Diclow Morelo Diclow 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 es mejor me acabas de joder el top 1 que lo sepas bueno me hemos grifeado al otro tío pero a ver Iwana que puede salir perfectamente porque no me deja trablar la Kaisa es muy baja tío y la probabilidad la probabilidad de poder subir al tío a level 8 porque te enfrentas a la copia y y y de hitear una felios al 2 que te gana una partida también salta ¿sabes Manu? Ah gana la partida una felios al 2 a felios 2 luego 2 todo eso nada es rolear por Kaisa a ver va a gitear el otro y ya no la voy a poder sacar era irnos al 9 tío creo que voy a rolear ¿eh? a ver puedes rolear sí claro te puedes ir al 9 también el otro sin duda no lo ha giteado eso está claro pide algo para sustituir a la Annie esa tío que no nos sirve mucho eso es mejor por ejemplo el eso a a alistar creo que es mejor ¿no? porque ese tío no trastea no sé hasta qué punto me gusta que hayamos quitado Annie bueno el Fidel es mejor que Annie me lo voy a trabajar a hacer Fidel también lo voy a trabajar a hacer tú Fidel hay que role down near curvo testar guardian el sueño me ha estimado ¿eh? pero no es mejor ¿que Fidel? sí y le metes el 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 planster de de alistar te da tiempo para salvarla a este tío nos gana y capa de fuego solar y todo eso eso es son full daño mágico tío aegis tiene que ser mucho mejor el otro día tuve un mirror con 5 aegis y perdí me eliminan ¿no? sí era top 3 tío tenía toda la pinta a ver yo salió Reza ¿no? ¿no?